Aldrin Martín Briseño Conrado, bienvenido desde el INAIP. ¿Qué tal José Luis? Un gusto. Ciudadano consejero. Efectivamente, comisionado. Comisionado. Bueno, siempre es un gusto saludarte José Luis y bueno, un breve paréntesis para saludar el día de hoy a todas las lupitas, a todos los guadalupes, por supuesto, muchas felicidades en su día. Y hoy vamos a platicar de una efeméride que aconteció la semana pasada, el 9 de diciembre, en donde se conmemora esta reflexión que se hace a nivel mundial de la lucha contra la corrupción. Este es un flagelo que evidentemente escala, no tan solo municipios, Estado, países, y que evidentemente nos tiene marcado, o nos ha remarcado en una posición muy desventajosa, lamentablemente, en el orbe internacional. La corrupción evidentemente es un fenómeno en el cual hemos vivido y convivido en los últimos 50, 60 años en nuestro país y quizá desde antes, en donde lamentablemente las instituciones se han visto de forma muy real, pues luchando precisamente contra este flagelo. El tema de los sobornos, el tema del tráfico de influencias, el tema de los enriquecimientos inexplicables, son parte de esta problemática que nosotros vemos, no tan solo en la parte política, en la parte gobernante, sino también en la parte social, José Luis. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido que ver ante la posibilidad o la imposibilidad de algún trámite o servicio burocrático que nos piden algún dinero para pasar antes en la fila, para ser los primeros en la pila de los documentos públicos? En fin, una serie de situaciones que lamentablemente tenemos que ir acabando, no tan solo con el esfuerzo de las propias instituciones, sino particularmente, José Luis, con la de los ciudadanos. No olvidemos también que la corrupción se hace visible en los procesos electorales, en la vida democrática del país, no cuando estamos hablando de que las elecciones no se resuelven con los votos, sino muchas veces se resuelven en la mesa de los diferentes actores políticos. Es por eso importante la reflexión contra la corrupción, el trabajo que sin lugar a dudas tiene que hacer el sistema estatal anticorrupción, y creo que uno de los grandes pendientes, porque también hay que tener una autocrítica dentro de las instituciones públicas, José Luis, es que no se ha encontrado esta comunicación, este diálogo y sobre todo el trabajo coordinado entre las instituciones que velan por la lucha anticorrupción y la sociedad. Yo creo que ese es el gran faltante, la gran deuda que existe el día de hoy, y hay en que encontrar los caminos para consolidar y sobre todo para invitar a la sociedad, a los medios de comunicación, a la sociedad civil particular y a todos los ciudadanos en entender el fenómeno de corrupción y evidentemente ser estas nuevas voces que luchen contra este gran mal que nos hace como país, como ciudad y por supuesto como Estado. Muchas gracias, Aldrin. Gracias a ti, José Luis. ¿Estás en...? Podemos continuar con la conversación en arroba aldrin.bc. Muchas gracias y atentos. Guillermo del Toro entrevista a Sergio Valdivia, uno de los animadores. Guillermo del Toro entrevista a Sergio Valdivia, uno de los animadores.